Se graba frente a las cámaras de mi compa Servandón para mandar un saludito a mi compa Carlos, al compa Mili, al Menio y al Gordo Ya por nombres sin rodeos, a la mis amigos de la décima banda viejo Claro que si viejo Anónimo, y así suena, decimona Yo no me trao más que nadie No me cuelgo de la gente Soy una persona seria, no me gusta ser corriente De esa joda soy creyente He salido hacia adelante No se vayan con la pinta, no soy ningún traficante Trabajé desde muy niño Pues tenía muchos motivos Para ayudar a mi madre porque pobre siempre fuimos Sin hacer ya de rodeo, yo les quiero dejar claro Que como me traten trato, yo no soy ningún dejado Para eso trabajo tanto, valorar lo que he logrado Es mentira que todo me han regalado Y que suene bonito esa banda compa Tomas te miran billetes Y te tratan diferente Hay gente de doble filo, hay que estar muy al pendiente Todo el que se entrega la vida Mentiroso es el que diga Que el camino ha sido fácil, hay bajadas y subidas Cuando tu árbol eche sombra Ahí a gusto se acomodan Sin saber el sacrificio quieren andar en la bola Sin hacer la de rodeo, yo les quiero dejar claro Que como me traten trato, yo no soy ningún dejado Para eso trabajo tanto, valorar lo que he logrado Es mentira que todo me han regalado Sin hacer ya de rodeo, yo no soy ningún dejado Hay que doble balas, saludazos, ánimo